¿Qué le pasa a este señor? Y lo otro es tratando de vincular a mi esposa con una empresa que no tiene arte ni parte, que es una empresa española que nosotros ni conocemos nada. Pero sin embargo, estas cosas que suenan a cosas jaladas de los cabellos, este señor desesperadamente lo coloca, parcha su mamarracho que tiene de investigación, lo parcha con eso y ya quiere de esa manera limpiarse la cara. Pero no fue la única vez. Más adelante, ya con las agendas hechas públicas, Humala respaldaba cada vez que podía a su esposa, incluso cuando ella negaba que sean suyas. Nosotros estamos tranquilos, respaldo totalmente la indignación de mi esposa al ver estas libretas que quieren darle un valor que no lo tienen. No reconocemos esas libretas. Nos parece que acá hay una manipulación. Y si esto decía en agosto, escuche cómo defendía a su esposa a fines de noviembre del año pasado. Yo siento indignación de cómo se hace de esto una persecución porque ya... Cuando Nadine Heredia tuvo que admitir que las agendas eran de su propiedad, el presidente no dejó de defender públicamente a la madre de sus hijos. No tiene absolutamente nada que ver con temas públicos. Es más, perdón, déjeme terminar. Es más, creo que debieran ser devueltas a su propietaria. El mandatario nacionalista cuestionaba más bien la forma en que se habrían obtenido las agendas investigadas. Si hay algo que cuestionar es el tema de cómo una persona o personas que gozan de cierta confianza, se ganan la confianza en una familia, pueden sustrar cosas. Con las recientes conclusiones de los peritos grafotécnicos, muchos en el ambiente político aseguran que lo que viene ahora será el intento de anular las agendas como prueba válida. Y junto a esta movida legal llegará, dicen, una nueva defensa cerrada del jefe de Estado.